Mi padre me corrió de la hacienda. No quiere volver a saber nada de mí. No, no, no puede ser. Tú y yo tenemos que ir a vivir al primor. A ver, ¿quieres vivir conmigo o en la hacienda de mi padre? No, Rafael, obviamente quiero vivir contigo. ¿Qué es eso? Dije lo de la hacienda porque, mi amor, yo sé lo importante que es para ti que estés en la hacienda, que estés con tu familia. Sí, pero dentro de poco, mi familia, vas a ser tú, mi amor, y los hijos que tengamos. Hacé tan feliz que pienses eso. ¿Seguro de tu decisión? Claro, mi amor, yo no tengo dudas de irme lejos contigo. Tú sí. Debería preocuparme por tu indecisión. No, 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 no. Es que creo que estás yendo muy, muy rápido. A ver, amor, si tú estás conmigo, yo puedo empezar en cualquier otro lugar. Rafael, yo no creo que debamos irnos. Es que no. Piénsalo. Entre más lejos de mi papá, va a estar mejor. A ver, si él hace algo en tu contra, yo no se lo voy a perdonar, amor. No, 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 no. Falta que yo me deje. Y, Rafael, no voy a cambiar de vida por miedo a tu papá. Y tampoco voy a dejar que te lastime. Yo no le tengo miedo a mi padre. Y ni a él ni a nadie le voy a permitir que te hagan daño. Y aunque todos me den mil razones para renunciar a ti, solamente me voy a alejar si tú me dejas de querer. ¿Y en dónde te vas a quedar? Bueno, lo que tengo pensado, al menos por hoy, es quedarme en el consultorio de David. Ya mañana veré qué hago. ¿Y si mejor te quedas aquí conmigo? ¿Ah? Mmm, no. Me encantaría, me encantaría, pero no, no es buena idea. ¿Cómo que no es buena idea? ¿Por qué no es buena idea? No soporto que César Franco esté aquí. Mi amor, ya sabes por qué César está aquí en el rancho. Y no tienes razones para tener problemas con él. Yo te amo a ti. Y te amo mucho. Mejor vamos a cenar algo. ¿Quieres? Mejor. Sí, porque la sinvergüenza de Martina no me dejó terminar mi cena. Exacto. Sí. Vamos a remediar, vamos a remediar eso. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ver qué tantas cosas tenemos aquí en la cocina. ¿Te vas a preparar algo rico? Porque Juana dejó preparado a ti y yo. Gracias, pero yo no ando buscando trabajo. Además, tú ni me conoces. Tengo la habilidad de saber cuándo alguien vale la pena. Y tú eres uno de esos, muchacho. De los que no tienen miedo de luchar por lo que quieren. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tienes miedo? ¿Fama? ¿Una familia? Yo te puedo ayudar a conseguir cualquiera de esas cosas. ¿Y cómo? ¿Por qué crees que me vas a convencer? Porque supongo que trabajas de peor y por más que te esfuerces, estará muy difícil que pases de ahí. ¿Te gustaría cambiar tu situación? Así podrías darle una buena vida a tus padres o a tu novia. A las mujeres les gusta que uno las consienta, las pasee, les dé regalos finos y todo eso cuesta. No, si lo sé muy bien. Entonces, anímate y verás lo que es la buena vida. ¿Y cómo sé yo que vas a cumplir tu palabra? Dame chance de demostrártelo. Ya verás que si alguien tiene palabra, soy yo. Le sirvo inmediatamente. Sí. Gracias. Gracias. ¿Sigues preocupada? Pues sí, mi amor, no lo puedo evitar. Son tus papás, tú los quieres mucho. Pero a ti te amo y te necesito a mi lado, ¿ok? Pero igual, no quiero que te rechacen por mi culpa. Y menos si un día te das cuenta que no soy lo que esperabas. Mi amor, respondeme algo. ¿Soy importante en tu vida? Como el aire que respiro. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo y eso solo sucede con las almas gemelas. ¿Sabías? Así que si algo o alguien se interpone, voy a derrumbarlo. Por eso me llamo David. Ay, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Dudas? ¿Dudas que pueda ganar la batalla con mi tocayo a Goliad? ¿Eh? Que le gano a Goliad, perdón. Ay, amor. Ven. Quiero que tú y yo hagamos un pacto, ¿ok? Cuando las cosas vayan mal, vamos a recordar los motivos que tenemos para ser felices juntos. Sí. Empezando por todo lo que nos queremos. Eso es lo principal. Bueno, vaya, vaya. Y como que si charló para ti, ¿qué tendría que hacer? Ya lo sabrás. Antes necesito saber si le entras o no. Pues así nomás y saber de qué se trata. Como que está difícil que aceptes, ¿no? Piénsalo. Pero no te tardes mucho. Este es mi celular. Así te decides nada. ¿Y cómo dices que te llamas? Isidoro López, pero no repitas mi nombre. Ya te digo, tú y yo podemos hacer mucho dinero si te animas. No te vas a arrepentir. Cuídate. Ay, ay, ay. Así que Isidoro te ofreció empleo, ¿eh? Sí, pero no me dijo de qué. ¿Tú sabes en qué chambea? Yo nunca pregunto qué hacen mis clientes. Es una regla en este lugar. Pues yo necesito saber en qué chambea. Dice que puedo ganar muy buena lana con él. Solo puedo advertirte que algunos de mis clientes se dedican a negocios peligrosos. Aquí luego se les va la lengua con unos tragos. Así que mejor cuídate ese golpe, querido. Estás muy bonita. Y ve. Compadre, nadie vale tu integridad. Las mujeres buenas son las que nos ayudan a crecer. Las que sirven para escribir canciones no suelen ser buenas compañeras. Oh, compadre. Espérate, hombre. Qué bruto, eh, hombre. El dinero siempre es el maldito dinero. Yo pensé que Martín a mí iba a rociar con agua bendita, que mínimo Antonio a mí iba a mandar a la cárcel. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada más una cosa. Pero a Clara no me la maltrató, ¿verdad? No, no, no. Porque soy capaz de ir a su casa y les aviento estiércol. De puerco y de caballo y de todo, ¿eh? No, 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 no. Ah, pues sí. Estamos comiendo. ¿De qué estás hablando? Era hora, ¿eh? Porque a este menso ya le están crujiendo las tripas. Ojalá te guste. Mi amor, no se me da muy bien la cocina, pero... Tengo tanta hambre que hasta podría comer piedras. Qué rico. Mi amor, te estoy hablando. ¿En qué tanto piensas? Nada, nada. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!